Música Bueno pues que onda Yo soy Matías Fútbol, bienvenidos a otro nuevo video Hoy, bueno como vieron en el título evidentemente Después de dos meses de uso Los Reus Pure Contact G3 Fusion Vamos a ver si realmente van la pena Bueno pues antes de empezar ¿Sabes qué jugador es el más viejo en la historia de los mundiales? ¿En qué posición juega? ¿Y de qué país es? ¿Y también sabes qué jugador es el que podría romper ese récord Y en realidad juega en la misma posición? Si no sabes quédate en el final del video, dame la respuesta Bueno, ahora sí Ya vamos a empezar Y vamos primero a empezar a hablar sobre la palma La palma, como bien sabrán Es probablemente El aspecto más importante A la hora de describir un guante O de calificar un guante La palma que tienen estos guantes, como lo lleva bien el nombre Es la G3 Fusion Como ya dije en la review, que si no la has visto Voy a dejar una tarjetita aquí arriba, el link abajo en la descripción Es básicamente una fusión, como bien lo dice, de tres látex Que es el de agua, el de resistencia y evidentemente el de grip Entonces pues ahí hicieron una buena combinación La verdad es que punto para arriba para reviews Le doy la experiencia La verdad es que la palma no te va a decepcionar para nada El agarre realmente es buenísimo Pueden notar Si no lo pueden notar, se los acerco Que mi guante de la mano derecha Lo tengo un poco fregado acá En cambio en de la mano izquierda No tanto Ese fue porque tuve una mala caída Y ahí resbalé bastante Pero pues Hablando sobre la durabilidad Realmente es buena Les digo que si quitando esto Porque los he usado durante dos meses En cancha sintética No en cancha natural En unos buenos entrenamientos No los más arduos Que puedes imaginar Pero si buenos entrenamientos Entonces A pesar de esto, que fue de una caída Puedes ver que realmente Lo que distingue es esto Pues veas Como a penitas tiene aquí Unos rozones Y ya realmente poquito En la zona de los dos Porque yo les digo que me gusta Agarrar mucho la pelota con una mano Pero realmente La durabilidad es buena Tiene una palma extendida Que realmente no Hace ninguna otra función Más que darte mayor superficie El látex Porque en cambio En los Prisma Supreme Tiene como una cosa llamada Duraloop Que es látex Un poco más gordo Pero sin tanto grip Para que dure más Ya los quiero probar La verdad Yo imagino que la durabilidad De estos guantes Ha de estar Pero tremenda Y ojalá los podamos traer Aquí pronto al canal Entonces pues La palma es Punto arriba La verdad es que El mayor La mayor ventaja La tiene la palma De estos guantes Sobre todo No te va a decepcionar Para nada La G3 Fusion Y pues vamos Más que una review Les digo Es ya una experiencia de uso La review Sobre los aspectos generales Y específicos Del guante Lo pueden tener Les digo una review Que les dejé la tarjetita Hace rato Entonces El dorso El dorso es realmente Cómodo Transpirable Los he usado En condiciones De muchísimo calor Y no vas a sentir Tosco el guante Nunca Es muy transpirable Es una especie de Textil Con muchos hoyitos Para que transpire muy bien El guante No se alcanza a apreciar Tiene bastantes orificios Para que Evidentemente Como uno es portero Y se mete Tiene mucho tiempo El guante puesto La mano te va a sudar Entonces pues La verdad es que Estos guantes Punto a favor Les digo Esta tendencia Simple La inicio Bueno No la tendencia Simple Sino el corte Negativo Lo inventa Reus Hace muchos años Pero no Nunca piensa Enfocarse en el Y vuelve con Algo parecido Porque realmente Como sabrán No es totalmente Un corte negativo Pero es un guante Simple Sin costura Realmente Es una sola pieza Que une El textil del dorso Con la palma Lo que vendría siendo Látex Entonces muy bien La zona de despeje De puño Realmente no afecta Nada No es No es algo Un poco más Marcado Como podrían ser En unos Predator Pro Que si viene Muchísimo más Marcado La silicona Aquí realmente Es como Una injerción De gel Del mismo material Que viene aquí El Reus Luego Entonces Vamos a hablar Un poquito Sobre la muñequera La muñequera Realmente es un poquito Débil Es uno de los puntos Débiles Del guante Porque queda Colgando Pues bastante Feo la muñeca Pero sin ningún problema Lo puedes corregir Con tela adhesiva O pre-tape Entonces Es muy fácil Meterte El guante Tiene una especie De ligra Que llama Asymmetric cuff Como puede ser La ligra Que tenemos en estos Que es Pues esto Que es exactamente Lo mismo Una ligra Para insertarte Muy fácilmente El guante Tiene una muñequera De media vuelta Ni siquiera Una vuelta Un poquito Estirable Pero pues Ahí está Entonces Es un punto No en contra Pero no a favor Entonces Lo único Que lo puedes Corregir Si no hay un problema Con un vendaje Funcional En la zona De la muñeca Y el carpo Entonces ya Lo tienes Totalmente cubierto Esa parte Luego Este Lo único Que si le vería Un poco De incómodo El guante Sería La goma Que está aquí Entre los dedos Miren Vamos a acercarla Es realmente Goma ¿No? Como pueden Apreciar El guante Está dividido En dos cortes Como dije en la review Es roll finger Y negativo Pero un negativo Extraño Que tiene una especie De goma Afuera Pero es una goma Muy marcada Pueden ver aquí Entre los dedos Como se hace Realmente un Muchos dobleces Entonces Pues Es lo único Ya que te separa Bastante los dedos Y te limita Un poco La movilidad De la mano ¿No? Sobre todo Al cerrar la mano Porque al tenerla abierta No te afecta Ninguna En ningún momento Pero al cerrarla Vamos a acercar Si aquí Hay un Mero rozón Acá Entonces Es el único punto Que le vi Un poquito débil Este guante Además de La muñequera Pero pues La de la muñequera No afecte nada Con un Buen vendaje Funcional Ahí No te puedes meter Vendaje de dedos Con esto Ni con lo otro Aquí Porque realmente No te cabe Yo soy talla 11 Y esto es un talla 11 Pero vienen un poco Amplios Vaya Entonces yo creo que A mi me quedaría Sin problema Una 10 y medio Y a lo mejor Una 10 Entonces pues Yo les recomiendo El media talla Más abajo de la suya Porque les va a quedar Sin problema La muñequera Les digo No es tan buena Pero me gustó Que es muy amplia Muy amplia A comparación De por ejemplo Esperator Pro Que te quedan acá Este es mucho más acá Más parecido A lo que te viene ofreciendo Rinat Como pueden ver Digo está muy bien La palma Extendida Me encanta A mi Es uno de mis puntos Favoritos De este guante Entonces pues bueno Yo lo sé ya Durante dos meses Estas son Las sensaciones Que tengo Y ahora Si realmente Valen la pena Para mi Si 1500 pesos Aquí en México Es un precio Excelente Yo los compré A casi 3000 Y para mi Valieron la pena Imagínate 1500 Entonces yo creo Que si los compras Aquí en México Los guantes Valen muchísimo La pena Realmente Si quieres Un tipo de guante Así Cómprate estos Si tienes un poquito De limitado el presupuesto Ya que las otras opciones Son un poquito más caras En cambio Este es realmente Barata Para lo que te da Entonces es un guante Que yo lo usaría Principalmente Para partido Más que para entrenamiento Me compraría dos pares Evidentemente Uno para partido Otro para entrenamiento Pero si Si que vale la pena Sobre todo para juegos Porque si lo usas Solo para partidos Vaya que te puede durar Una temporada completa Entonces pues bueno Yo creo que es todo Y ahora si Con la pregunta Del principio Correcto El jugador Actualmente El que posee El récord De jugar Una copa del mundo Con mayor edad Lo posee Faridmo Dragón Que a sus 43 años Entró de cambio En el partido De Colombia Versus Japón En el mundial De 2014 En Brasil Siendo portero Evidentemente Entrando de cambio Por David Ospina Pero actualmente El Hadari Es un portero Egipcio Que incluso paró El último partido De eliminación directa Del mundial Que tiene 45 años No ha sido titular Ojo que para mi El portero de Egipto Lo ha hecho realmente bien Si te interesaría Un video de Me hablando Sobre los porteros En la copa del mundo De la fase de grupos Cuando termine Déjamelo aquí En los comentarios Y evidentemente Lo haremos Porque hay mucho Que comentar Muchísimos porteros Novedosos Entonces pues El Hadari Tendrá la posibilidad De romper ese récord Si debuta Frente a Arabia Que en el último partido De fase de grupos De este equipo Lo repito Es Egipto Ya que quedaron Totalmente eliminados Y pues no hay posibilidad De que pasen Entonces Pues es probable Que lo hagan Nada más para Pues romper ese récord De Farid Modragón Del colombiano Entonces Ahora sí Ya terminamos Si te gustó Evidentemente Dale like No olvides suscribirte Yo soy Matías Futbol Próximamente Les digo Estaremos cambiando Nombre Yo creo que ya Tengo uno en mente Estaremos Viendo que hacemos Por ahí Entonces Pues bueno Como les decía Yo soy Matías Futbol Y nos vemos Al siguiente video